No con el muestro, no hay luz en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú olvidas las noches Y te quedas callado, sin ningún recoche Por eso te quiero, por eso te amo Eres en mi vida, lloré en mi tesoro A veces regreso, borracha de angustias Te llamo de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo No es nuevo despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada No es nuevo despierto, tú no estás conmigo 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 Solo está mi almohada Mi almohada Mi almohada ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! Gracias.